En gen casero debajo de los ojos para eliminar las arrugas y las ojeras debajo de los ojos. Este gen es muy eficaz para todos los problemas oculares como arrugas debajo de los ojos, ojeras, patas de gallo y ojos hinchados. Nutrirá y rejuvenecerá tu piel, haciéndote ver más joven que tu edad real. Simplemente repite este proceso diariamente para obtener el mejor resultado. Para preparar este gen en primer lugar, es necesario preparar un cuarto de zanahoria alrededor de 15 gramos. Las zanahorias no solo son maravillosas para tu piel cuando las comes, sino también funcionan muy bien cuando las aplicas como mascarilla facial. Ahora está cargada de vitamina A y antioxidantes. Una mascarilla facial de zanahoria ayuda a protegerla bien y evitar las arrugas. Ahora pelar la cáscara de zanahoria. Luego corta la zanahoria en trozos pequeños y agrégala en una licuadora. El segundo ingrediente de esta receta. La receta de máscara es el pepino. El pepino puede prevenir las arrugas debajo de los ojos porque ayuda a restaurar la elasticidad natural de la piel. Además, es rico en vitamina C y ácido fólico. La vitamina C puede despertar la piel y estimular el crecimiento de nuevas células. Mientras que el ácido fólico estimula los antioxidantes que ayudan a la piel a compartir las toxinas ambientales que pueden hacer que los ojos parezcan hinchados o cansados. Necesitarás un cuarto de pepino para esta receta, alrededor de 75 gramos. Necesitarás un cuarto de pepino para esta receta. Necesitarás un poco en trozos pequeños y agrégalos a la licuadora. Necesitarás un poco en trozos pequeños y agrégalos a la licuadora. Necesitarás un poco en trozos pequeños y agrégalos a la licuadora. de la hoja retira toda la piel de un lado de la hoja dejando medio lleno de gen luego usa una cuchara y recoge dos cucharadas del gen de aloe vera en la licuadora a continuación es necesario añadir hojas de cilantro contienen vitamina c que se ha relacionado con aumentos de la producción del colágeno el cilantro contiene ácido linolénico que ha sido estudiado como un potente factor anti envejecimiento para la piel añadir 25 gramos de hojas de cilantro en la licuadora enciende la licuadora y muele todos los ingredientes para hacer una pasta sin grumos luego vierte esta mezcla en un colador y cuela el jugo en un tazón con esta mezcla tomas otro tazón y agregamos dos cucharadas de este jugo en este tazón el resto de jugo se puede almacenar en la nevera para la próxima vez de uso ahora combina este jugo con aceite de vitamina e y aceite de almendras la vitamina e contiene antioxidantes que ayudan a currar la piel dañada es un gran humectante para la piel y mantiene la piel hidratada necesitará una cápsula de vitamina e extrae y agrega tu aceite de almendras en el tazón de jugo el aceite de almendras tiene vitaminas naturales que dan brillo a tu piel y junto con esto mantiene tu piel suave y fresca durante mucho tiempo agrega una medida cucharada de aceite de almendras en este tazón mezclar todos los ingredientes hasta tener una mezcla homogénea tu remedio debajo de los ojos está listo para tu uso modo de uso aplicar este gen en la zona debajo de los ojos y las áreas alrededores masajear bien durante dos minutos y dejarlo durante la noche si te gusta este vídeo dale un me gusta y compártelo con tus amigos si quieres más recetas y consejos suscríbete al canal hasta luego